Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 3 246 Parte 7 La filosofía entre los siglos XIX y XX Capítulo 10 El Realismo 777 Alexander La teoría de la evolución en el sentido de Spencer como proeza universal y necesario de la realidad cósmica es el supuesto de la doctrina de Santayana aunque no encuentre en ella un tratamiento o una defensa específicos y es también el supuesto de la doctrina de Samuel Alexander 1859-1938 un australiano que estudió en Oxford y fue profesor en Manchester El primer escrito de Alexander se titula Orden Moral y Progreso 1889 su obra fundamental es la que se titula Espacio, Tiempo y Deidad dos volúmenes 1920 Alexander es también autor de un ensayo sobre Luke 1908 de otro sobre Espinosa y el tiempo 1921 y de numerosos artículos en las revistas inglesas de su época Alexander tiene de la filosofía el mismo concepto el mismo concepto que tienen de ella los otros neorealistas la nociología no tiene ninguna primacía sobre la metafísica sino que es un capítulo de la metafísica misma esta es una ciencia empírica diferente de las otras sólo por la naturaleza de su objeto los caracteres estables y universales de las cosas que Alexander llama a priori o categoriales el espíritu si es condición esencial de la experiencia no lo es del ser de las cosas los espíritus no son más que miembros de una democracia de cosas los miembros más elevados que conocemos pero que no son distintos de los otros en su realidad Alexander hace suyo el análisis que Moore hizo del acto cognoscitivo y lo vuelve a exponer con una nueva terminología hay la conciencia y el objeto de la conciencia pero mientras contemplamos el objeto de la conciencia gozamos esto es percibimos directamente la conciencia misma no podemos contemplar nuestro espíritu como contemplamos las cosas el espíritu no es nunca para nosotros un objeto en el sentido en que lo es una mesa o un árbol pero es gozado por nosotros en el acto mismo del contemplar solo para un ser más elevado para un ángel la conciencia será un objeto como un árbol y vería mi gozar copresente con el árbol pero yo veo el árbol copresente con la tierra pero lo que el ángel vería como la copresencia de dos objetos a nosotros se nos aparece como la copresencia de un espíritu gozado y de un objeto no mental contemplado toda experiencia nos muestra estos dos elementos distintos cuya relación no es en nada diversa de la que hay entre otros dos objetos cualesquiera de experiencia la diferencia como sería obvio para el ángel no está en la relación sino en sus términos en el caso de dos objetos físicos los dos términos son físicos en el caso de la relación cognoscitiva uno de los términos es un ser consciente o mental esta relación no solo no es única sino que es la más simple de todas es el mero conjunto de dos términos su simultánea pertenencia a un mundo no hay ideas que hagan de intermediarios entre el espíritu y las cosas Alexander como todos los nuevos realistas es defensor de un monismo metafísico solo que este monismo es realista las cosas no son ya ideas como quería Berkeley sino que más bien las ideas mismas son cosas pero las cosas no son pura materia son partes determinaciones o diferenciaciones de una sustancia originaria que es el espacio-tiempo el espacio y el tiempo que Alexander considera indisolublemente unidos como en el mundo cuadridimensional de la física relativista son la fibra de que están tejidas todas las cosas y las categorías son los constituyentes esenciales y universales de todo lo que es experimentado el cañamazo gris en que están recamados los vivos colores del universo las relaciones entre las cosas y los diferentes órdenes de existencia en que se distribuyen no son más que modos o formas de la relación fundamental que hay entre el espacio y el tiempo esta relación se debe concebir análogamente a la que hay entre el espíritu y el cuerpo que nosotros vivimos directamente el espíritu y el cuerpo no son dos entidades diversas lo que visto desde el interior o gozado es un proceso consciente visto desde el interior o contemplado es un proceso nervioso no todos los procesos vitales son también mentales los más simples procesos fisiológicos son puramente vitales pero sin una base fisiológica específica no hay espíritu el proceso mental puede expresarse completamente en términos fisiológicos pero no es solamente fisiológico lo que le da su individualidad es una cualidad específica mental o consciente por esto es algo nuevo una creación original que surge en el mundo de los procesos vitales pero que al mismo tiempo no está separado de aquellos sino que los continúa y tiene en ellos sus raíces sobre este modelo que nos es familiar queda plasmado el mundo entero el tiempo está con respecto al espacio en una relación análoga a aquella en que el espíritu está con respecto al cuerpo y se puede decir que el tiempo es el espíritu del espacio y el espacio el cuerpo del tiempo con esto en pero alexander no llega a un pan psiquismo porque no afirma que el tiempo sea espíritu o una forma inferior de espíritu el espíritu existe solo en su propio nivel de existencia pero en la matriz de todas las cosas finitas y en todas las cosas finitas hay algo un elemento al cual en el más alto nivel de existencia corresponde el espíritu y ejerce la misma función este elemento al nivel del espacio tiempo es el tiempo pero el tiempo no es una forma del espíritu sino que el espíritu es una forma del tiempo dentro de las sustancias universales del espacio tiempo nuevos órdenes de realidad llegan continuamente a la existencia alexander considera la realidad como un proceso de evolución emergente el mundo se desarrolla a partir de las primeras condiciones elementales del espacio y se complica poco a poco con la emergencia de cualidades cada vez nuevas de la materia emerge la vida de la vida emerge el espíritu que es la más alta de las existencias finitas que nosotros conocemos pero puesto que el tiempo es el principio del devenir y es infinito el desarrollo interno del mundo no puede cesar con la emergencia del espíritu sino que hemos de presumir que en la línea ya trazada por la experiencia aparecerán nuevas cualidades más altas también empíricas el esfuerzo que impele a las criaturas a través de la materia y de la vida hacia el espíritu debe conducirlas hacia un nivel más alto de existencia la deidad es precisamente la cualidad empírica aproximadamente superior al espíritu que el universo se empeña en hacer nacer qué cosa sea la deidad no podemos decirlo porque no podemos ni gozarla ni mucho menos contemplarla si la conociéramos nosotros seríamos como dioses nuestros altares humanos están elevados al dios desconocido la deidad no es espíritu aun cuando suponga en dios el espíritu de la misma manera que el espíritu supone la vida y ésta los procesos materiales físico químicos el espíritu la personalidad los caracteres humanos o mentales pertenecen a dios pero no a su deidad pertenecen al cuerpo de dios la deidad de dios es diferente del espíritu no en grado sino en especie y es una emergencia radicalmente nueva en la serie de las cualidades empíricas dios por su infinitud no es actual sino solo ideal y conceptual una vez llegada a la existencia la cualidad divina exactamente como el espíritu llegará a ser distintiva de muchos individuos finitos no hay pues un ser infinito actual que tenga aquella cualidad hay un infinito actual el universo entero que tiende a la deidad la realidad de dios está en este tender del mundo del espacio-tiempo hacia una cualidad más alta es un esfuerzo no una realización la doctrina de alexander en su tesis metafísica fundamental el espacio-tiempo como sustancia de la evolución emergente es un ejemplo típico de la tendencia a manipular metafísicamente conceptos científicos y a darles un significado que la ciencia no autoriza ni legitima concebir la relación entre el espacio y el tiempo por analogía a la que hay entre el espíritu y el cuerpo significa dar a estos conceptos un carácter antropomórfico que les quita toda posible relación en el espacio-tiempo de la física y si se prescinde de sus conexiones con la física contemporánea la metafísica de alexander aparece como otra manifestación del evolucionismo romántico es decir del concepto del mundo como una manifestación progresiva y necesaria del infinito y necesaria de alexander y necesaria y necesaria de alexander